El siguiente ponente es mi primo. O sea, lo de Garzo a lo mejor os sonaba, sí, es mi primo. Es una de las personas más interesantes que he conocido en mi vida. Gonzalo tiene una historia para contar, tanto personal como profesional. Se ha recorrido medio mundo, habla varios idiomas, incluso veréis que en el castellano todavía casi lo ha perdido. Él es de aquí, estudió precisamente en este colegio. Cuando era pequeño, antes este colegio estaba en otro sitio, aquí en Torralodones. Esto, como veis, es una instalación nueva. Pero ahora vive en La Rochelle, en Francia, seguro que no lo he pronunciado bien. Y nos va a contar la historia de su vida. Adelante, Gonzalo. Buenos días, espero que hayáis comido bien. Yo, la verdad, que yo no sé qué contar a esta gente, la verdad, porque yo soy el primo de la organizadora. Yo, 11 años en Francia, yo no sé ni hablar español, ya meter expresiones en francés. No he traído un jersey de cuello alto, por lo menos me podría dar un poco de credibilidad, pero... Una camisa de flores, no sé, igual se ríen un poco. Vaya manera de empezar, ¿no? Como hay muchos informáticos aquí, gente de la informática, podemos hacer un control Z, otro, y empezar de nuevo. Pero para eso necesito, y así para despertar a todo el mundo de la comida, un aplauso muy fuerte, por favor. Me voy, ¿eh? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, muchas gracias. La primera cosa, como ha dicho mi prima, estoy encantadísimo de dar la primera conferencia en mi cole, en 40 años, primera, en mi cole, fíjate, antes de los 40, en una semana o 40. Bueno, no decimos nada de eso. 11 años, 11 años en Francia, en mi vida he hecho cuatro webs y hoy en día soy director de una escuela superior de diseño web y comunicación. Entonces, en los próximos ocho minutos os explicaré cómo ha pasado esta movida, quién he engañado, qué está, no sé, esta historia yo. Voy a contar un poquito mi vida, así que espero que no os durmáis. Yo estudié psicología, luego estudié máster en recursos humanos, un máster en antropología social, un máster en cooperación internacional, un máster en comercio internacional. Esto que queda muy bien para ligotear y para tirárselas de intelectual, quiere decir una cosa, es que está más perdido que el barco del arroz. Si hay algún andaluz comprende esta expresión. Y seguro que hay alguno por aquí que está también un poco perdido. ¿Cuántos de vosotros habéis hecho por lo menos dos másters? Ah, mira, hay más de una mano, dos másters, también perdidillos. Pues bueno, somos los niños de Peter Pan. Somos el arca de Indiana Jones, perdida pero llena de riqueza en el interior. Y bueno, pues en 2012, en uno de estos momentos de perdidumbre, yo conocí WordPress, así. Estaba haciendo currículum, estaba pasando mi tiempo ordenando bien, poniendo las líneas rectas, que todo estuviera perfecto, todos los acentos. Y conocí WordPress. En ese momento estábamos montando una asociación de Torrolodones, se llama El Carrito, todavía existe. Y hice la web, una web con un time pirateado, bajado un torrent, no me acuerdo. Después, tuve una buena noticia justo después, es que por fin tenía un trabajo que me gustaba en Francia, gestión cultural. Mis cuatro másters habían donado su fruto, un trabajo pagado 375 euros al mes. Voluntario Europeo. Y bueno, pues allí fui yo, yo no podía desperdiciar esta ocasión. En ese momento, yo quería, quería hacer webs, yo quería hacer una web, yo no tenía ni puta idea. Pero quería hacer una web. Se lo propuse la asociación, una asociación artística. Me dijo a mí, Eduard, que le adoro, me dijo, aquí hacemos arte, aquí no hacemos comunicación. Hay muchos puristas entre los franceses, a veces. Y entonces, bueno, a ver si podemos negociar algo, a ver si podemos hacer una web. Voy a hacer una web de la cultura de la Rochelle. Quiero hacer una web, una revista digital de la cultura. Lo empecé. Yo no sabía escribir francés. Tampoco hacer vídeos, pero escribí, hice vídeos. Cambiaba artículos por paellas y sangría. Jamón, jamón malo porque no tenía mucho dinero todavía. Y así pues fue funcionando. Y así pues me di cuenta, tuve un pequeño, en francés decimos un de clic. Me gusta esa palabra, de clic. Es como cuando hay una toma de conciencia. Toma de conciencia de lo que aporta una web, ¿no? Aporta una web, aporta una realidad a un proyecto que puedes tener en la cabeza dándole vuelta. A ver, quiero hacer esto. La web le da realidad, ¿no? Y otra cosa es el atractivo que da a la gente, ¿no? Para ligar está bien también. No lo sé, sí. El atractivo que da a una persona que tiene un proyecto, ¿no? Un proyecto. ¿Tienes un proyecto? Ah, bueno, tienes una web. Entonces el proyecto es real. Eso pues me permitió, al final de mi voluntariado europeo en este centro, tener dos ofertas de trabajo sin haber enviado un currículum. Eso para mí era una cosa como es posible, ¿no? Por una web. Una web. Ahora os diré el título. ¿Lo miráis? Hay vídeos un poco reguleras. Bueno, pero hay otros que están bien, ¿eh? Al final aprendí un poco. Y, bueno, pues después una persona, con Axel, también, que le saludo. Igual verá el vídeo. Montamos un centro cultural con una agenda de eventos, con un festival de música, colectivo de artistas internacional. Muy, muy, muy bien. Bueno, esa experiencia duró cuatro años. Después, por supuesto, monté la web. Después, una web. Oye, es normal, ¿eh? Aquí hay mucho informático. Seguro que si la ve, dice, va, una web normal. Después me dije, bueno, ahora voy a montar una consulta de psicólogo en Francia. Hice una web. Hice una web, hizo, le digo realidad. Y poco tiempo después, pues, bueno, la directora de recursos humanos de una escuela, una escuela de negocios, vio mis webs que había hecho, vio mis vídeos que había hecho, que son reguleras, lo vuelvo a decir, son reguleras. Y me dijo, oye, ¿por qué no te ocupas de estos estudiantes? Poco tiempo después, ¿por qué no te ocupas de la escuela de diseño web de aquí, no? Y digo, bueno, pues, oye, ¿por qué no, no? Pues, ¿por qué no? Pues, a partir de todo esto, nada, que lo cuento muy corto, muy rápido, tengo como varias enseñanzas, ¿no? O varias cosas que yo, pues, quiero o me sirven a mí para mí. Y yo, pues, para quien sirva, pues, genial, ¿no? Que lo pueda absorber y que lo pueda utilizar, ¿no? Este soy yo. Luego lo diré al final. La primera cosa es, si estás perdido, crea. Si estás perdido, gente que está perdida, está perdido muchas veces, cada uno a su manera, crea. Crea rápido y hazlo simple, porque hay mucha gente, yo creo que lo que digo es que la cola del paro está llena de perfeccionistas. Perfeccionistas que siempre, no, tiene que estar todo perfecto, si no, no sale, no, hay que hacer. Hay que hacer. Y os digo una cosa que a lo mejor nos va a gustar, el perfeccionismo es inseguridad, es inseguridad. Entonces, hay que crear cosas, crear. Aunque sea ridículo, aunque os digan que es ridículo, algo que es increíble es que cuando creas algo, hay gente que sale a ayudarte. Y hay gente que ve tu proyecto y le gusta, a otra gente no le gusta, ¿bien? Hazlo visible, hazlo visible. Muestra que has sido tú el que lo ha hecho. Cuando esto, esto, pues, obviamente, lo habréis visto muchas veces, ¿no? Cuando cierras una puerta, se abren otras, siempre se abren otras, siempre, siempre, siempre. Pero sobre todo, si creas. Sobre todo si creas. Sobre todo si estás despierto, si estás activo. Entonces, si cierras una puerta y te quedas llorando, obviamente, las otras abren más difícilmente. Sobre todo si creas. La gente que creas es atractiva. Tercera vez que lo digo, es para llegar, está bien. Incluso más que la que hace másters. Hacer un máster, que es verdad que eso es algo muy español, hacer máster. En Francia hacen máster, pero cuando yo digo, yo he hecho cuatro másters, me dicen, pero tú, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te ha pasado en tu vida cuatro másters has hecho? ¿Por qué? Y crea, pues crea. Crea webs, crea vídeos, crea cocina. Hay muchas cosas que se puede hacer, ¿no? Cada uno la suya. Pero como estamos en un evento web, pues crea web con WordPress. Y, por último, exponer lo que creamos nos hace vulnerables. Es verdad que siempre existe. Yo como psicólogo estoy un poco obligado a decir estas cosas, ¿no? Exponer lo que creamos, ¿no? Nos da miedo. Ay, ¿por qué voy a exponer esto? ¿Qué van a decir de mí? ¿Se van a reír? ¿Nos van a encontrar ridículos? Yo no soy legítimo para hacer esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a mostrar yo esto. Si hay mucha gente que sabe más que yo. Pues no quedan más narices que hacerlo. No quedan más narices. Si queremos que se visibles, si queremos ser legítimos, se crean, y hay que exponerlo. Y siempre, siempre, siempre nos sorprende. Algo nos sorprende. Algo nos sorprende. Yo creo que esto que he dicho, que es muy simple, pienso que no es algo que nadie nos sepa. Yo en mi escuela trabajo mucho por lo que lo llamamos en francés prise de conscience, que es la toma de conciencia, toma de conciencia. Algo que normalmente sabes, todo el mundo sabe en principio, pero lo sabes, pero lo entiendes, pero lo comprendes. Lo comprendes, ¿no? Y aquí, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!